Déjame escuchar tu voz hablando a mi oído Quiero sentir tu mano brindándome fuerzas Quiero sentir tu calor cuando tenga frío Que alegres mi vida en la tristeza Quiero andar contigo siempre tomado de tu mano Caminando hacia arriba hacia la meta final Señor sustenta mi vida siempre te voy a adorar Caminando hacia arriba hacia la meta final Jesús sustenta mi vida siempre te voy a adorar Déjame llegar con mi canto a tu presencia Déjame adorar tu nombre noche y día Te vengo a traer sacrificios de alabanzas Como un grato perfume Señor a ti yo quiero ser Déjame llegar con mi canto a tu presencia Déjame adorar tu nombre noche y día Te vengo a traer sacrificios de alabanzas Como un grato perfume Señor a ti yo quiero ser Como un grato perfume Señor a ti yo quiero ser Te vengo a traer sacrificios de alabanzas Déjame sentirte oh Dios donde quiera vaya Si tu eres la razón de mi existencia Siento que si tu no estas las fuerzas se acaban Si a mi vida le da vida es tu presencia Fortalece mis rodillas Señor siempre quiero adorarte Y que nunca me falte Señor Jesús la humildad Cantando quiero servirte por toda la eternidad Y que nunca me falte Señor Jesús la humildad Cantando quiero servirte por toda la eternidad Dejame llegar con mi canto a tu presencia Dejame adorar tu nombre noche y día Dejame adorar tu nombre noche y día Señor a ti yo quiero ser Déjame llegar con mi canto a tu presencia Déjame adorar tu nombre noche y día Te vengo a traer, sacrificio de alabanza Como un grato perfume, Señor a ti yo quiero ser Como un grato perfume, Señor a ti yo quiero ser Déjame llegar con mi canto a tu presencia